¡Suscríbete al canal! Hola cachos de mierda, os jodéis ahí en casa, ¡yás! Soy Obesa Morbida y DJ, estoy un poco harta de todos esos Mr. Wonderful que salen a los balcones a aplaudir, me dan barra asco, barra vergüenza ajena. ¿Por qué no os metéis en una cámara de gas y hacéis un suicidio colectivo? ¡Yás! ¿Me explicas? Oye sí, pero qué emoción, por favor, pero cuéntame, ¿tú de dónde eres, mi amor? ¡Qué pregunta, cacho de mierda! Pues yo soy de Bilbao, de toda la vida, ahí va la hostia. ¡Pero qué divino de Bilbao, mi amor! Adoro, no puedo adorar más Bilbao, por favor. Cuéntame, ¿pero tú qué estudiaste en realidad? Yo he estudiado un máster de cómo morirme antes comiendo. Pues yo soy hater, soy youtuber. Está claro, mi amor, que vemos que lo tuyo ha tenido que tener una preparación, incluso. Pero qué interesantísimo, me parece. Pero escúchame, hay mucha gente que nos está oyendo aquí en este programa esta mañana, que yo creo que les gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer para tener ese éxito, mi amor. Mira, puta pringao. ¡Yas! ¿Me explicas lo primero que tienes que ganar 100 kilos? Afectarte las cejas, odiar a los heteros, ir a un chino a poner el make-up para parecer una cheap queen, y luego te suicidas. ¡Yas! ¿Me explicas qué fantasía? Queridos oyentes, ha quedado muy clarísimo por mi parte, me parece, que el hecho de ser una pringada te puede abrir las puertas del éxito, mi amor. Me parece tan per... ¡Suscríbete al canal!